¿Se recuerda a quién le gustaba tener mucho esto? Sí, eso lo estaba explicando al don ahorita, el vino del ayotán, que tenía una fumata de ayote, unos grandes ayotones que daban. ¿Como que robados se hizo los ayotes, que rapidito ya va para la calle? Rapidito iba a la casa porque ya nos lo despacharon, aquí cerquita estaba de la carretera central. Son de la semilla negra ese. Ahorita vamos a ir a ver si es verdad. A ver si es verdad. Bateadores, manos a la obra. Bien, negro está ese bateador. Sí, a mí me gusta comprar con ese señor porque el vino de los ayotes. ¿Que si te adores? Sí, la otra vez le dio semilla, pero dice que no le salió la de papaya, le di papaya también. Ah, yo pensé que de ayote te adores, yo pensé que... Ay, del gatillo sucio, que rico. Bueno, así es como vamos a cocinar en mi cocina viejita. Yo así le llamo porque... Ya tengo una minueva esa. Ya tengo una minueva, pero a usted le falta bastante. Eh... La canela. La canela. La canela. Solo que ese fuego de tía Doris no arde hoy. Aquí es un plasho, plasho, plasho de Juan Blas. Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues bienvenido a otro video más. Bueno, el día de hoy nos encontramos siempre aquí en Caballo Blanco. Eh... Arribita donde vive tía Doris. Bueno, eh... Les quería mostrar un poquito de lo que se va a tratar el día de hoy. Y... Bueno, así como pueden ver... Eh... Así como pueden ver, pues ya... Tía Doris está aquí frente a cámaras. Y... Bueno, no sé si alguien se recuerda a quién le gustaba... Eh... Sembrar esta... Rica y deliciosa... Eh... Ayot. ¿Ya Doris? Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Aquí ya nosotros... Estamos ya de pie. Solo con... Señor Wendy que está atrás de cámaras, sí. Y yo que me toca saludarlos como todos los días, va. Que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por estar de nuevo ya vivitos y coleando. Y haciendo... Un trabajo más. Que Dios les bendiga. Así es tía Doris. Eh... Tía Doris... Eh... ¿Se recuerda a quién le gustaba tener mucho esto? Sí, eso lo estaba explicando al don ahorita. El vino de la ayotal. Que... Tenía una sumata de ayote. Unos grandes ayotones que daban. Jejeje. Ella era feliz, ¿no tía Doris? Era feliz... Teniendo esas matas de ayote en su casa. Dicen que esta mata no da mucho. ¿Ah? ¿Por qué? Porque... ¿Sabes por qué? Dicen que esta mata no da mucho ayote. ¿Y tiene que flor que tiene? Miren. Sí, pero uno ya no va a dar. Ahorita ya empezó el verano más bien. Ya está el otoño ya grande. Y bateador. Hay un monito aquí. Sí. ¿Y dónde están los ayotes? Dígale que vamos pues. Sí. Tía Doris, usted como que robado se hizo los ayotes que rapidito ya va para la calle. Rapidito va para la casa porque ya nos lo despacharon. Aquí cerquita estaba de la carretera central. Mil disculpas a todos los suscriptores porque... Bueno, el muchacho no quiso salir y... Sí, salió un pedacito dijo, pero... Mil disculpas, no quiso salir. Solo nos vendieron los ayotes. Y miren tía Doris, bien bonitos los ayotes va. Miren. Son de la semilla negra ese. Sí. Ahorita vamos a ir a ver tía, es verdad. A ver si es verdad. Ahorita lo vamos a ir a asasar. Vamos pues tía Doris. ¿Ya llegó a su casa tía Doris? Ya llegué. ¿Tan lejos va? Está lejos, pero está cerca también. Ay tía Doris. Bueno, el día de hoy pues vamos a estar muy contentas. Aquí en la casa de tía Doris. Vamos a hacer estos ayotillos. Pues ahorita nos van a venir a dejar la leche porque... No encontramos a la vaca para ordeñar. Pero vamos tía Doris a la cocina. No más que no, no le voy a olvidar más. Bueno pues, como pueden ver, hoy vamos a hacer un ayotillo con leche. Aquí está el ayote y luego aquí está la leche de vaca. Vamos a ponerle canela y unas suspinillas. Ahí hay dos litros de leche bateado. Y aquí está el ayote que vamos a ver cómo nos sale el día de hoy. Vaya tía Doris. Manos a la obra. Sí, ese señor. Bien, negro está ese vaca y Doris. Sí, a mí me gusta comprar con ese señor porque él muestra buenos ayotes. ¿Que sí, tía Doris? Sí. La otra vez le dio semilla, pero dice que no le salió la de papaya. Le di papaya también. Ah, yo pensé que de ayote tía Doris. Yo pensé que ya. Ay, delgatía Susy que es rica. Ya le iba a decir yo, este, él así le va a decir que no le salió para venderle los ayotes. Y no va a decir, esta me está pidiendo decir. Ajá. 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 Pues sí, tía Doris, cuénteme cómo ha estado. Pues aquí, Wendy, un poco, un poco mal, pues. Pues de salud bien, gracias a Dios, pero con tristeza siempre van. Porque los partos no solo nos vienen a dejar triste. Así es, tía Doris. Y luego se van, pero cada quien viene a su rumbo, tiene su destino. Y cada quien sabe lo que hace. Nosotros, lo que hacemos no, no alcanza, la verdad no alcanza. Pero, nos conformamos con lo poquito que nos dan. Cuidado, tía Doris, no se va a bajar los dedos ahí. Ajá, tía Doris, siga. Y así es como nosotros vamos caminando todos los días. Ahorita no está Chamás, no está Canche, no está Kevin. Porque se fueron a hacernos sus deligencias. Solo yo diseño Wendy Stance. Así es, tía Doris. Aquí siempre, al movimiento, dijo de la canción. Yo, mi DJE no se queda atrás. Ahí vamos, subiendo y bajando. Haciendo videos para ustedes, con mucho gusto. Listo esta vez. Mire. Teodores, y así como está saliendo, así como ustedes... Así se puede cocer solo con azúcar. Azúcar. Y canela. Sí. Pero, ¿qué canela? Porque hay dos tipos de canela. Ah no, la canela original. ¿Cuál es la original? Usted tiene que decir. Para mí es la original, la del... La de... La castaña. Ajá. Ajá. Porque hay una muy... Muy morena. Muy morena, muy fuerte. Ajá. Como que no es buena canela. Pero... Así es, tía Doris. Esta que le vamos a echar a este sí. Ah bueno. Bueno, así como pueden ver, pues ya tía Doris está en movimiento. Y pues... Después le vamos a estar mostrando cómo... Cómo quedó. Cómo nos quedó. El ayote con leche. Y ahorita pues vamos a poner un poquito de agua. ¿Va tía Doris? Sí, con un poquito de agua porque... Tía Doris, pero... Cuando... Cuando eche el agua en la olla... ¿Tiene que esperar qué herva para echar el ayote o... O de un solo? No. No, de un solo. Ah bueno. De un solo. Ya está tía Doris echando aquí el ayote en la olla. Tía Doris... Eh... Ya cuando se va a ir deshaciendo el ayote, le deja caer la leche o... No. Cuando le eche la leche, al ratito que esté hirviendo la leche, se menea. Para que se deshaga el ayote ahí. Ah. Salga la cascadita y solo... El puro puré de ayote queda ahí. Ah bueno. Ajá. Está bien. Ahorita le voy a echar un poquito de agua para... Sí, para que se cose. Ajá. Me gusta ese su perolito tía Doris y nunca me consiguió un mi. Sí, estoy que voy a Cotepeque, pero pues no se puede salir para Cotepeque. Sí pues. Vamos a por el día, Doris. Así como pueden ver, Tía Doris ya va a ir a echar un perolito de ayote allá en el fuego. ¿Cuántos casitos de agua le va a echar, Tía Doris? Tal vez uno y la mitad porque va a ir la leche. Ajá. Uno y la mitad. Vamos, Tía Doris. Usted puede. Echar la canela. Y viene de su azúcar para que se cocine con azúcar. Tía Doris, tenga usted aquí la cámara y yo voy a poner eso en el fuego. Ahí está grabando. No te apes. Bueno. Así es como vamos a cocinar en mi cocina viejita. Yo así le llamo porque... Ya tengo una minueva. Ya tengo una minueva, pero todavía le falta bastante. Ahí vamos poco a poquito. Mientras Dios me deje aquí en este lugar, pues vamos a esperar que me la termine y si no... ¿Dónde tiene el azúcar, Tía Doris? Otra lavada. ¿Ahí está? A ver. No hay que ponerle tanto. Tal vez una libra, nena. ¿Una libra o media? No. Échele un poquito más de media. Bueno. Conforme vaya pidiendo le vamos a ir echando. Que ve que las cañas están subidas. Ahí me dice usted. Dele. Dele, dele, dele. ¿Ahí? Ahí mami. Ahí. Sí. ¿Y la canela? Ahí a la gaveta. ¿Cómo está? Tengo alzada. Sí, Wendy. Vanessa. Bueno, así como pueden ver, ya echamos el azúcar. Ahorita vamos a echar... Eh... La canela. La canela. Solo que ese juego de Tía Doris no arde, güey. Aquí es opla, opla, opla de bombas. Y de ahí, Tía Doris, le ponemos tapadera o qué? Sí. Ahí hay dos tapaderas. Vamos a poner una tapadera. Y ahorita le vamos a usar... Un granito de sal de una vez. Ah, granito de sal. Ah, bueno. Bueno, así como pueden ver, pues ya pusieron la tapadera aquí. Ya está el ayote en el fuego. Tía Doris, ¿cuánto tiempo se le da al ayote? Eh... Como mínimo, tal vez unos cuarenta minutos. ¿Cuarenta minutos? Sí. Porque hay que batirlo, echarle su lechita y ya. Ah, bueno. Entonces... Ajá. Vamos a ver ahí cómo va quedando. Bueno, como dijo el anuncio, regresamos otra vez. ¿Bateadores? Sí, regresamos a echarle la lechita. Ahí como pueden ver, pues el ayote, el ayote ya está abatido. Y ahorita ya está abatido. ¿Ven? Sí. Como ya va a ser el día de los santos muertos, va, abueli. Nosotros antes la celebramos acá. Bueno. Dele, tía Doris. Ahí está. Ahora, muevele, muevele, dijo aquel. Ahí quedó ya. ¿Ya, tía Doris? Ya, digo. Lo echamos todo. Eh, solo tenemos que tomar. Ahí. Bueno. Bueno, así como pueden ver, pues ya se le echó el azúcar, canela. Un granito de sal. Un granito de sal. Se queda rojo. ¿Vean los tía Doris? Y ahí como ustedes gusten los tía Doris, si los gusten. Se va a conservar otro poquito para que se espese más. Sí, más espeso y el sabor de su azúcar. Sí. Ahí para el gusto. Está calida. Ahí. Ahí está muy bien. Tía Doris, ¿ya bajó el ayote? Ya mire, mamá. Bien rico se mira. Ay, sí. Delicioso para chicos y grandes. Ahí está, pues. Ahí estamos ya. ¿Cómo está tía Doris? ¿Ya lo probó? Ya lo probé, mamá. ¿Y cómo está? Está rico. Delicioso. Bueno, para que miren los suscriptores cómo se fabrican los ayotes en leche, porque hay ayote en miel también, es de otra manera. Ajá. Buen día empiece este año. Y nos miramos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por vernos ahí. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. CC por Antarctica Films Argentina